Este se llama Francisco, el Pancho. Hoy se fue Moncho y ahora Pancho. Muy bien. Lindo Moncholito, ¿no? Pero vino muy entregado. Bueno, vos fijate que esto se pesca con la misma carnada y el mismo anzuelo que para el dorado, ¿no? ¿Es muy común eso? Bueno, por lo menos nos devolvió la mamacha. ¡Opa! Y se va, che. ¿Quién o mar? Yo también. ¿Quién o mar? Recibís una corrida, un pique. Le das un poquitito de línea y el cañazo posteriormente. Ahí está. ¿Un mar? Con un pescadito que vaya, ¿sabes? Yo dorado no le veo porque no saltó. No ha saltado. Tiene el mar? Tiene el mar. Tiene el mar. Opa! Esa. Que grande, Omar. Tranquilo, Omar. No le pongan el ruido. Con razón, porque ese disparo así, ese típico el surubino. Sí, este es el latigrado. ¿Este es el latigrado? Sí, este es el latigrado. Bueno, en la zona de misión. En la zona de misión le dicen pirapará. Omar, contento, ¿no? Yo no se imaginaba. Más contento que el perro con dos colas. Con dos colas, tres. Muy bien, Omar, muy bien. Felicitaciones, mirá. Mirá que no le agarre la L, es el motor, le agarre para acá nomás. Mirá, está por la derecha. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí. Muy bien. No te olvides el nombre, pensá en el nombre, Omar. Gobito se llama. ¿Cómo? Gobito. Gobito. No, mi apellido, Gobo. Ahí está. Muy bien. Gobito. Ahí está. El surubí atigrado o también pirapará. O rollizo también. Como quieras llamarlo. Una de las particularidades que tiene este surubí es que, a diferencia del pintado, este tiene más potencia en las corridas y dispara, en realidad. O sea, vos vas a ver que ahí, cuando está ahí afuera, hace esos movimientos porque realmente es bastante arisco este. Este es mucho más arisco que el otro. Sí. Y si lo agarrás cerca del camalotal, apurate porque se te mete abajo el camalote. Van a proceder a levantar al surubí atigrado, govito. ¡Epa! ¡Epa! Viste, eso es típico del atigrado. El pintado no es tan así. No, no se entrega fácil, ¿eh? Muy bien, Omar, ¿eh? Lo tuyo es espectacular, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Muy bien. Muy bien. Muy bien, Omar. Sí. Ah, govito. Gracias por darme tantas felicidades, hermano. ¡Eh, govito! Ahí está. Y anda, reproducite. Mirá. Ahí se fue. Ahí se fue contento, ¿eh? Tranquilo. Qué grande, che. Muy bien, ¿eh? Bien, Omar, ¿eh? Bien, Omar. Muchas gracias, Chubo. Ay, yo...